Ahora para recordar 28 años de música Con Miguel Martínez El más sabroso Paz y Mina Ahora vamos a recordar Si tú supieras cuántos problemas tengo en mi mente Que de repente me desesperar Si tú supieras cuántos problemas tengo en mi mente Ay, mi alma siente Este tema para mi compadrito, el pelón Pero pensando en ti Se calma mi sufrimiento Se calma mi sufrimiento Para mis dejados extraditables del sabor Escúchame, luches Allí en el cielo Para su hijo el chico Extraditables del sabor Para el queque y el arroz Y mi tocayo Miguel Eres tú lo que me anima Lo que calma mi sufrimiento Y el travieso de San Juanito Eres tú mi paz divina Eres lo que no lastima Lo que me hace ser feliz Lo que me hace ser feliz Para Chuli Sabrosas negras Para el Pocoyo Y los Chavito por Efe Vamos a bailar Para el Campanita Martínez González El increíble sonido samurái Vamos a bailar Ahí va Si tú supieras cuantos problemas Únicos originales Sabrosos neles Sabrosas nenas Que de repente El chica y papi chulo La calleja Se espera Pal calleja y el pinocho La gollita y elba Si tú supieras Pite a la chacala Mado Roja y la señora Belén La panita Martínez La hermosa Johnny Patos de la Roma Pero pensando en ti Me alcanza una paz de vida Para tierra y el fiojo Y la guayana Guadalupe Escotla Para Lupita Eres tú Para el bebé Lo que calma mi sufrir Escúchala Para el Jerry Junior En arboletas de Loma Bella Lo que no lastima Lo que me hace ser feliz Para el Gacito Lo sigo ¿Verdad? Para el Gacito ¡Verdad! ¡Verdad para Richard! Y los reyes de Gabriero ¡Verdad para el Nando Yagel! ¡Vamos a bailar! ¡Verdad para el Raider y el Satán! ¡Verdad para el Río! Si tú supieras cuántos problemas Para el Chino es de Esboza Cristina Su pequeña Michelle Que de repente Van el Raider su pequeño Forjín ¿Cómo dice? Don Giovanni es la amiga Si tú supieras cuántos problemas Tengo en mi mente Salud para el Ardilla y la señora Eva Y los rebeldes a maluca Para el Chiquilín Para el Chiquilín Juan y Mario Juan y Mario Todos los primos locos Ambos dos Van el Junior Y Gabriela Hacemos ya Eres tú lo que me anima Lo que calma a mi sufrir Para el cepillo Es un chamaco en la maría Para el flechas ¡Verdad para los reyes de Gabriero! Por siempre en la escuta Lo que me hace ser feliz Lo que me hace ser feliz En Toluque, Puebla Inquierro, Zumbaúza Nillos de Grisas Angelito, Porembra Primo, Guapa, Locos Loco, Moneda ¡Vamos, Juventud! Digo, Láser, Ramosón A Chanti, Guzmú Siempre con el Miguel López ¡El más sabroso! Vale, Yayo Hay ayunplas de Boulevard Vale, Quico, Locos, HDP Dos de Nación, Zaguillos Que de repente Me desespera Vale, Srapi Y Malditos Zombies Termoletas, Chico, Forever Chachalacos En Trascala, La Gripa Para Sación Aguardeciente Zagatranes, Un 13 Y a Vitos Kirchner La combina, por favor Para Chiquilín y Paola, Chela Para Chelita Para Conejo y el Bubu Para Gamarra Para Adrián Para Iván y Solecito Vale, Johnny, Chico, Lucía Producciones de City Si has de vivir Vamos a decir la puchina En el cartel ¡El más sabroso! Eres tú, mi medicina Eres tú Para la hermosa voz Y la cachorra del amor Eres tú Eres tú Mi paz divina Eres lo que Para el pelón Y la PTR Lo que me hace ser feliz Lo que me hace ser feliz 3 de noviembre Los esperamos En la Plaza Los Gallos Gran cartel para ustedes Las primeras 400 personas Playera gratis En mano 400 playeras 28 aniversario Sonido de Samuel El más sabroso El audio La música Y el sabor Bueno, pues amigos Tenemos mucha música Por delante Así que estén pendientes Tenemos tantos temas De Colombia De Ecuador De Perú Unas salsotas Que gran Me la pasé Toda la chingada tarde